El caso es donde empleamos, lo que nos hace caer en depresión, ansiedad. Una de las soluciones a estos problemas es amarnos, que nos comunica con nuestra familia y seguir preparando para ser una ciudad a los etimilares. Gracias. Bueno, creo que el papel de la mujer ha ido cambiando con el paso del tiempo, ya que ahora no solo son mujeres dedicadas a la hogar, ahora podemos ver que es muy grato ver mujeres políticas, alabateras, estilistas, maestras, doctoras. Es muy grato ver que la mujer se ha desarrollado más de lo que creíamos. Gracias. Le pedimos al licenciado Juan Manuel, nos apoye con la tercera y última pregunta para nuestra candidata, Dana, por favor. Dana, buenas noches. ¿Por qué crees que tú deberías de ganar este cercame de reina de las fiestas patrias? Gracias. Creo que ganar es un ánimo de victoria y las que estamos aquí hoy ya ganamos. Con el simple hecho de participar hemos ganado. Sin embargo, quiero ganar porque quiero representar cómo es Corotlán, porque soy orgullosamente corotlense, porque soy una mujer emprendedora, trabajadora, que le gusta salir adelante y que, a pesar de todo, lo hace. Gracias. Gracias. Y a nosotros por favor, por favor, por favor, y 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 por favor. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Así mismo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente participante. Mira, él es el que le da, lo van a publicar. Le pedimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Pedimos de la misma manera a nuestro jurado calificador comience las preguntas Recordando que en esta etapa tienen dos minutos para responder cada una de ellas Adelante Esmeralda, buenas noches La primera pregunta es ¿Cuál crees que es el mayor problema que enfrentan los jóvenes hoy en día? Bueno, desde mi punto de vista considero que el mayor problema que enfrentan los jóvenes hoy en día Es la falta de apoyo hacia la toma de sus decisiones o expresiones por parte de las generaciones adultas Ya que en algunas familias o en la sociedad en general Se tienen algunas ideologías o creencias que limitan o desfavorecen por completo el desarrollo personal de los jóvenes Muchas gracias Esmeralda Le pedimos a nuestro jurado siga con la siguiente pregunta Sí Esmeralda, la segunda pregunta que tenemos para ti es ¿Qué papel juega la mujer en el desarrollo económico en nuestro municipio? Bueno, las mujeres juegan un papel muy importante en la economía de Colotlán Como bien sabemos, en Colotlán a punto de comercio, principalmente en la gastronomía y las artesanías como lo son el piteado y las artes terránicas En estas labores comerciales, las mujeres tienen una actividad de alto impacto También me gustaría mencionar que las mujeres colotlenses tienen altas capacidades para generar ingresos y tienen habilidades de liderazgo Muchas gracias Esmeralda Pedimos que otro miembro del jurado termine con la tercera pregunta Esmeralda, muchas gracias La tercera pregunta es ¿Por qué crees tú que deberías de ganar este certamen de reina de las fiestas patrias? Bueno, primero que nada Me gustaría reconocer que cada una de mis compañeras participantes son hermosas y valientes por pararse en este escenario Dando respuesta a su pregunta, me gustaría ganar este certamen Porque creo que tengo las cualidades para representar dignamente a nuestro municipio Y me siento muy orgullosa de ser colotlenses Gracias Muchas gracias, señora Ana Flores Luisa Y es momento de recibir y escuchar A nuestra quinta participante Ella es Katia Adoración Lozano Márquez Recibámosla con un fuerte aplauso Buenas noches, Katia Le pedimos al reestructurado calificador Nos apoye con la primera pregunta, por favor Hola, buenas noches ¿Cuál crees que es el mayor problema que enfrentan los jóvenes hoy en día? Los jóvenes hoy en día enfrentan diversos problemas Pero la que más resalta es la deficiencia en identidad Ocurre cuando una persona es... Tiene dificultades para tomar decisiones importantes Dejando así atrás los valores y organización Muchas gracias, Katia Continuamos con la siguiente pregunta, por favor ¿Qué papel juega la mujer en el desarrollo económico en nuestro municipio? La mujer colotlense No solo es una madre casa Sino que también es emprendedora Profesionista Artesana Entre muchas cosas más Dando... Bueno... Dando a entender a todos Que la mujer colotlense La mujer colotlense es topaz de eso y de muchas cosas más Muchas gracias, Katia Le pedimos a la ciudadana destina Nos apoye con la tercera y última pregunta Hola, Katia Buenas noches La siguiente pregunta ¿Por qué crees que tú deberías de ganar este certamen De reina de las fiestas patrias? Porque para mí sería un gran honor Y un gran privilegio representar a mi bello colotlán Que me vio crecer como reina de las fiestas patrias Gracias Gracias Despedimos a Katia Adoración, por favor, con un fuerte aplauso Asimismo, le vamos a dar la bienvenida A nuestra sexta participante Ella es Norma Lorena Luévanos Juárez Un fuerte aplauso, por favor Es importante mencionar que nuestro jurado calificador Entre los puntos que calificará serán Seguridad, dominio, importancia Y mensaje del tema Hola, buenas noches Buenas noches Iniciamos con la primera pregunta, por favor Por parte de nuestro jurado Muy normal Muy buenas noches Primera pregunta ¿Cuál crees que es el mayor problema Que enfrentan los jóvenes hoy en día? Creo yo que el principal problema es la falta de oportunidades para ingresar alguna carrera Ya que si no cursan alguna carrera se meten problemas como la drogadicción, alcoholismo Y eso hace que no tengan un mejor futuro y por ende con otro lado progresa Muchas gracias Norma Le pedimos a nuestro jurado Continúe con la siguiente pregunta Sí, Norma, buenas noches Preguntarte ¿Por qué crees Que tú debas de ganar el certamen? Ah, perdón Disculpa Norma ¿Qué papel juega la mujer en el desarrollo económico de nuestro municipio? El papel que juega la mujer es muy importante Ya que es el pilar de las familias Ella es encargada de cuidar el ingreso económico que tenemos También son muy aguerridas Tienen un empoderamiento enorme Que todo lo que se propongan lo logran Y son muy buenas emprendiendo Aquí en Coloslán Contamos con varias mujeres Jóvenes que están emprendiendo demasiados negocios Y gracias a Dios les va de maravilla Muchas gracias Norma Le pedimos Por favor Termine con la última pregunta Perdón A nuestro jurado El picador Última pregunta ¿Por qué crees que tú Deberías de ganar tu certamen De reina de las comunes patrias? Primero que nada Yo soy muy orgullosa De ser con el reino Y me gustaría llevar en alto Nuestro municipio Siendo embajadora De nuestra artesanía principal Que es el pilar No solo con la vileza Sino dando a conocer Que nuestro municipio Es muy rico en gastronomía Cultura Lugares turísticos Y demás Además Las fiestas patrias Es una máxima representación De felicidad De nuestro país Y por eso Yo sería muy orgullosa De ganar este concurso Y representar a Coloslán Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Norma Luego nos cuáles Estudando Con un fuerte abrazo Recibamos por favor A nuestra Séptima Y última participante Ella es Paola ¿Estás lista Paola Para la primera pregunta? Sí Le pedimos a nuestro jurado Por favor Nos haga el honor Hola Paola Buenas noches La primera pregunta Esa ¿Cuál crees Que es el mayor problema Que enfrentan los jóvenes Hoy en día? Pues primero que nada Buenas noches El principal problema Que enfrentan los jóvenes Hoy en día Primero que nada Cuentan Con una gran cantidad De retos en su vida El principal reto Y problema Es poder encajar Ante la sociedad Así como también La falta de apoyo Por parte de los padres De familia Para que continúen Con su formación educativa Pues no solo económica Sino como también Motivacional Y pues todo esto Genera que los jóvenes Muestren una mayor inseguridad Para todo lo que realizan Y no logren desarrollar Su mayor potencial Muchas gracias Muchas gracias Paola Le pedimos a La ciudadana Enedina Nos apoye con la segunda Pregunta Por favor La maestra Y la perdón Buenas noches Paola La pregunta es ¿Qué papel juega La mujer en el desarrollo Económico en nuestro municipio? Pues considero que El papel que juega La mujer En la parte económica Lo dividirían dos Primero que nada El valor de emprender En algún negocio nuevo Porque como todos sabemos Pues se juegan Una gran variedad De riesgos ante ello Pero pues más que nada El valor de lograrlo Y como también la mujer Dentro de parte De la realización De las artesanías Colotense Que pues como sabemos Todos Es lo más importante Y lo que nos representa Aquí en nuestro municipio Muy bien Le pedimos a Al ingeniero Roberto Nos apoye con la tercera Y última pregunta Por favor Paola Tu última pregunta sería ¿Por qué crees Que deberías de ganar Tu este certamen De reina de las fiestas patres? Pues primero que nada Para mí es un orgullo Ser colotense He tenido la oportunidad De vivir y crecer En mi municipio A los 21 años de edad Y he conocido El gran cambio Que ha tenido Pues no solo En su numeral de habitantes Sino en lo que más Lo caracteriza Lo tradicional Político Social Económico Gastronómico Y cultural Así como también Pues me considero Una persona Optimista y competitiva Que nunca dice no A los retos Que se le presentan En la vida Como también Una persona Comproveitida Y perseverante Que siempre da Lo mejor de sí misma En cada una De las etapas Que se le presentan En la vida En la cual Siempre mi principal Objetivo Es llenar de orgullo A mis padres Y a mi familia Pues considero Que me gustaría Lograr Pues este concurso Porque sé que me llenará De experiencia No solo personal Sino como también Profesional Ya que me dará Mucho orgullo Representar A mi hermoso Colotlán Gracias Pues es así Como estamos transmitiendo Desde el patio central De la presidencia municipal En estos momentos Vamos a solicitar A nuestras participantes Puedan acompañarnos Para que hagan Una pasarela Para continuar Con la segunda etapa Recibámoslas a todas Con un fuerte aplauso Gracias ¡Suscríbete! 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 Saludos para Guillermina Rubalcaba Que nos sigue Desde Oregon También saludo para Jazo Fabi Desde Degollado, Jalisco Vamos a ver una panorámica De las personas que se han reunido este día Aquí, en este patio central De la presidencia municipal Cuéntenos en los comentarios ¿Quién es su favorita? ¿Quién le ha parecido que es la mejor Para representar a Colotlán Dentro de estas fiestas patrias 2022 Tenemos el jurado calificador Que esta noche se ha encargado De hacer las preguntas Se ha encargado de ir calificando A cada una de las participantes Todas ellas jóvenes colotlenses Muy guapas Por ahí dicen que Mandan saludos a Esmeralda Flores Seguro gana ella Díganos ¿Quién es su favorita? ¿Quién es su favorita? ¿Quién es su favorita? ¿Quién es su favorita? Es una de las comisiones Con la segunda etapa De un presentable Que consiste Que cuando cada una De las participantes Tomará una Un sol De manera Aleatoria Que contiene Directos Albre sus temas y de esta manera pues ella se va a dar el aporte para desarrollar el segundo tema que el señor Carroca para esto vamos a pedir a nuestra primera participante Andrea Cérez Gómez pase con nosotros para que pueda desarrollar su tema cuéntenos en los comentarios que le parece esta elección de reina de las fiestas patrias vemos que ya por ahí hay favoritas y cada gente empieza a dar su comentario está Andrea la siguiente etapa de este certamen las candidatas van a escoger un sobre y ese sobre va a tener una pregunta y ellas tendrán que responder a la pregunta la pregunta se va a tener una especie que no me importa que no me importa no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preguntarle a la gente que nos sigue, que nos diga en los comentarios si alcanzan a escuchar lo que la candidata acaba de hablar, sino para buscar un mejor lugar que puedan escuchar lo mejor. Un fuerte aplauso por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra de las festividades que comúnmente es en todos los lugares, el 15 de septiembre, tenemos nosotros también la variedad como las fiestas patronales que anteriormente dije. Uno de los nuevos festejos que ya se ha implementado es el Festival de la Gordita. Esa es una tradición nueva para aquí nuestro municipio y qué mejor poderlo representar de una manera muy bonita. Gracias. Un fuerte aplauso por favor. Les platicamos la dinámica que se está implementando. Las chicas vienen, escogen un sobre y en el sobre viene un tema. Ellas tienen que desarrollar el tema. La siguiente candidata es Dana Carrillo García. La siguiente candidata es Dana Carrillo García. Un fuerte aplauso por favor. La siguiente candidata es Dana Carrillo García. El tema que nos va a exponer es Educación. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes que nada quiero decir que Corotlán tiene muchos temas que expresar y que el día de hoy me tocó el de Educación. La principal casa de estudios de Corotlán es la Normal y de ahí está Punorte, que es uno de los centros que ha dado un montón de aspirantes, que muchos aspirantes han venido a ella y que han egresado muchos profesionistas. Creo que es importante resaltar que viene muy junto con el turismo porque muchas personas de otros lugares vienen a estudiar aquí. Gracias. Gracias. Gracias a nuestra tercera participante. Tercera participante Dana Carrillo García desarrollando el tema de Educación. Nos faltan cuatro participantes más. Nuestra cuarta participante es Esmeralda Flores Huizar. Le damos un fuerte aplauso por favor. Bueno, pues ya lo escucharon. La cuarta participante es Esmeralda Flores Huizar. Ya la podemos ver que por aquí viene. Vamos a ver qué le depara la suerte, qué tema le toca desarrollar y vamos a escuchar qué nos tiene que decir. Los invitamos a compartir esta transmisión y también a que nos escriba en los comentarios, que nos diga desde dónde nos está siguiendo y sí, por ahí le mandamos saludos. Vamos a escuchar. Gracias. El tema que le tocó a nuestra participante es Economía. Economía. Bueno, quiero hablar sobre la economía de nuestro municipio, que es bastante buena. Como todos sabemos, en Colombia no es comercio. Principalmente en el piteado. El piteado genera muchos empleos. Casi el 90% de la población trabaja en el piteado. Entonces, es el principal fundamento de la economía. Además, también en el piteado encontramos otros aspectos económicos, como lo son la ganadería, la agricultura, algunas otras artesanías como lo son las artesanías herránicas. Quiero hablarles un poquito más sobre el piteado. En el piteado es pinta bordada sobre piel. Podemos encontrar accesorios como aretes, coronas, monturas y muchas cosas más. ¡Gracias! Un fuerte aplauso, por favor, a nuestro participante. La participación de Esmeralda Flores Huizar. Y bueno, mencionarles que entre los temas que se está tratando son la artesanía, gastronomía, cultura, turismo, festividades. Vamos a aprovechar para mandar un saludo hasta California, para Martín Ortiz, para Maru Román, hasta Tepetongo, Zacatecas. ¿Desde dónde más nos están siguiendo? Esperamos un momento. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente participante. Ella es nuestra quinta participante y es Katia Adoración Lozano Márquez. Katia Adoración Lozano Márquez. El tema que abordará acá a ti es cultura. Buenas noches. Pues como todos sabemos, Colón Plan Jalisco es la capital mundial del piteado. Y pues la cultura se basa en las artesanías, las festividades, la gastronomía, entre muchas cosas más. Gracias. Brindamosle un fuerte aplauso, por favor, a Katia Adoración Lozano. Toda la participación de la quinta participante, Katia. Y de igual manera le pedimos a nuestra siguiente candidata, Norma Lorena Luevanos Suárez, pase con nosotros, por favor. Enseguida tenemos a Norma Lorena Luevanos. Saludos a la gente de la Unión Americana que estamos viendo por ahí sus mensajitos, hasta Indiana, hasta Michigan. Hasta el puerto hermoso de Puerto Vallarta, Jalisco. Rico, rico, nos gustaría estar por allá. Un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión y los invitamos a compartirla. El tema a desarrollar para nuestra sexta participante es turismo. Buenas noches. El turismo va de la mano de la economía de nuestro Colotlán. Tenemos muchas riquezas naturales en lo que es Colotlán, como es la Cascada de San Pedro, el Parque Cuaticón Las Fuentes, el Festival de la Corrita. Todo esto recauda muchos recursos económicos para Colotlán y su crecimiento. Por ejemplo, el Festival de la Corrita, creo yo que trae demasiados recursos humanos y eso es muy bueno para nuestro país. Brindemos un fuerte aplauso, por favor, para nuestra sexta participante. De igual manera, vamos a recibir a nuestra séptima y última candidata. Ella es Paola Rubio Rubio. Un fuerte aplauso, por favor, para Paola. Séptima participante, Paola. Paola, 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 Paola. El tema a desarrollar por nuestra última participante es artesanía. Pues primero que nada considero que este tema es el más importante de nuestro municipio, puesto que es lo que nos representa como colotlenses. Además de ser una artesanía, es una actividad, una cuenta económica para muchos colotlenses, puesto que esto, muchas familias sobreviven de ella, muchas personas como también trabajan en ella, en sus diferentes tipos de actividades para poder realizar esta actividad. Como todos sabemos, pues es más de una artesanía la que, pues más que nada, se realiza aquí en nuestro municipio y es un grupo de personas la cual trabaja para poder lograr tener una artesanía en nuestras manos y que representa a nuestro municipio como tal. Agradecemos a nuestro candidato a Paola, Rubio, por el aporte y le damos un fuerte aplauso, por favor. Con esto estarán ya participando las siete candidatas. Ya cada una de ellas pasó, escogió un sobre y al azar salió un tema y ellas tuvieron que desarrollar ese tema. Entonces, pues lo que queda es que el jurado cuente sus puntos y que podamos conocer a la próxima reina de las fiestas patrias de Colotlán. Voy a moverme un poquito, una disculpa. Las histórias empiezan a formar en el patio central de la presidencia de laιαciada. ¡Vama! 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 les pedimos a nuestros candidatos nos acompañen en la planta baja por favor, para que nuestro curado pueda subir a detener gracias Música pues vamos a estar esperando en lo que el curado calificador delibera, quien es la próxima reina de las fiestas patrias del municipio de Corotlán, en un certamen muy bonito, innovador que ha congregado a varias personas aquí en el patio central de la presidencia municipal Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Están diciendo que si se pueden presentar ¿Les pasa el micrófono y dicen su nombre nada más? ¿Se lo van pasando? Hola, muy buenas noches Mi nombre es Andrea Cévez Gómez ¿Solamente sí o...? Tengo 22 años y estoy estudiando la carrera de Contaduría Pública Actualmente voy en octavo semestre Y me encanta el básquetbol Soy una gran deportista Y solamente eso ¡Saludos! Gracias Hola, buenas tardes Noches Ya me ando norteando Mi nombre es Ana Cecilia Rivera Yard Estoy estudiando Derecho Me gustaría ser una buena abogada Una fiscal Incluso jueza Mis pasatiempos me gusta mucho pintar y dibujar Dibujo desde los 8 años Y pinto Y actualmente estudio y trabajo Trabajo en una talabactería Donde he aprendido el oficio Y pues nada, estoy aquí Echándole ganas Gracias Hola, buenas noches Mi nombre es Ana Carrillo Tengo 21 años Uno de mis hobbies es estar y pertenecer a la Escaramuza Tercayapa de Corotlán Y también juego voleibol en la Liga Municipal de Corotlán Igual que en la Liga de Huehuca Y nada, estamos aquí porque me gustan todos los eventos Gracias Gracias Hola, buenas noches Mi nombre es Esmeralda Flores Huizar Tengo 20 años Estudio el quinto semestre de la Licenciatura de Educación Primaria En la Escuela Normal Experimental de Corotlán Y me gusta mucho practicar CrossFit Gracias Hola, soy Katia Lozano Márquez Tengo 18 años Y estudio en Bachillerato Y me gusta pasar tiempo con mi familia Gracias Hola, buenas noches Mi nombre es Norma Lorena Lóvanos Juárez Actualmente curso la carrera de Educación en el Centro del Norte Tengo 22 años Y pues sería todo Gracias Hola, qué tal, buenas noches Mi nombre es Paola Robles Rubio Tengo 21 años de edad Y actualmente curso el tercer semestre en la Licenciatura de Educación Primaria Aquí en la Escuela Normal Experimental de Corotlán Gracias Pues bueno, ya las escucharon ustedes A estas siete chicas Mandóse el saludo a todas las personas de la Unión Americana Que nos están siguiendo Esperamos que pudieran conocerlas un poco más de cerca Que pudieran escuchar a qué se dedican Cuántos años tienen Cuáles son sus gustos Que están estudiando Entonces, pues seguimos aquí con la transmisión en vivo En lo que ya vienen con el resultado Quién será la próxima reina de las fiestas patrias De aquí del municipio de Colotlán ¿Qué es lo que dice esto? Hola, vamos a acercarnos a hacerles algunas preguntas Estamos en vivo, si nos platican ¿Qué les pareció el certamen de esta noche? ¿Y qué les parecen las chicas? Hola, muy buenas noches que tengan todos ustedes Pues contenta por estar aquí Y agradecida por la invitación que me hicieron La verdad pues el certamen ha estado muy bien Las participantes muy hermosas Y pues cada una tiene cualidades muy bonitas y únicas Me parece muy bien el certamen Y pues ni a cuál irle, todas están preciosas Gracias Pues muchas gracias porque me invitaron también Y para mí todas son ganadoras Son muy preciosas todas Todas les envolvieron muy bien sus cualidades Pues felicidades a la que gana Gracias Muchas gracias Pues ellas son la reina de la FENAPI de este año 2022 Y la reina también del adulto mayor de este año 2022 De aquí del municipio de Colotlán Darles su punto de vista acerca de este certamen ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 Es el momento de ir al baño, de ir por la botanita de hacer lo necesario para después continuar y darnos cuenta quién es la próxima reina de la Fiestas Patrias Colotlán 2022 ¡Gracias! 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 Vamos a aprovechar para mandar un saludo a los amigos de vikingos crofty vikingos un saludo para la coach Ceci Vázquez saludo para todas las personas que hacen deporte y ánimo a hacer deporte ¡Gracias! 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 Nos seguimos invitando A que nos ayuden a compartir la transmisión Para llegar a más personas Estamos muy contentos Acabamos de llegar a 42 mil seguidores Entonces Seguimos creciendo en Periódico Somos Consolidándonos como el medio de comunicación Líder del norte de Jalisco Y sur de Zacatecas Por supuesto todo eso es gracias a ustedes Gracias a todas las personas Que diariamente comentan A todas las personas que diariamente Comparten nuestras publicaciones Que por ahí nos escriben Nos mandan su reporte Nos mandan su fotografía Somos la voz también de las personas Cuando hay que decir algunas cosas Pues muchas gracias a todas las personas Y muchas gracias a todos ustedes Que día con día seguimos creciendo Vamos por esas 50 mil personas Un saludo también para la coach Más enojona Moni No se crea Moni Un saludo hace Para usted y para toda la familia vikingo De CrossFit y de Colotlán Vamos a presentar el comercial Si usted quiere hacer deporte Si usted quiere empezar No necesita hacer enero Lo invito a que vaya a vikingos CrossFit Va a encontrar horarios a todas horas No va a haber excusas Para que usted haga ejercicio Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Entonces una gran oportunidad Aquí en Colotlán Vikingos CrossFit También por ahí nos mandan Pedir un saludo Para la vidrería navegante Claro que sí Vamos a mandar el saludo También para la vidrería navegante Morro No sé si se llama Morro La vidrería O me dicen Morro a mí De todos modos Ahí está el saludazo ¿A dónde más? ¿Quieren que les mandemos saludos? Vamos a aprovechar que Estamos esperando A que el jurado calificador Delibere De Gema López Para Verónica de León Y un saludo a mi amigo Fernando De parte de la doctora Que lo está viendo Este video Un saludo para nuestro amigo Ricardo Sendejas Hasta Momax Zacatecas Saludos a la gente de Momax Que también nos siga Muchas gracias a todo ese apoyo De la gente de Momax Y a nuestro amigo también De Momax Online Un saludazo Saludos hasta Los Ángeles California Gema que nos dice ahí Todas las personas Que se están comunicando Están mandando el mensajito Muchísimas gracias Por seguir la transmisión De Periódico Somos Ofelia Dorado Hasta la ciudad Que nunca duerme Hasta Las Vegas Nevada Saludos Un saludo a Tienda de Ropa Exclusiva Y un saludo también A la gente de Tochopa Vamos a mandar el saludo También a la gente De Huejúcar Jalisco Comentarles que Periódico Somos Nace Crece En Huejúcar Jalisco Y pues Muchas gracias A todas las personas A todos los paisanos De Huejúcar Jalisco Felina Gato Dice que saludos A Guadalajara Saludos desde Texas De Coco Banoye Marcela Pérez Dice Muy hermosas Todas Saludos Sí, sí Las chicas Todas muy hermosas Cualquiera de ellas Podría ser una digna Representante De la belleza Con los 13 Estas reinas Estas fiestas patrias 2022 Por ahí dicen Que si alguien saben Si van a hacer otro Oxxo ¿En dónde? ¿En Coloclán? ¿O en otro municipio? Saludos A El pueblo Sí, es el pueblo O la ciudad De Tequila Jalisco Saludos Miguel Muñoz Hasta Tequila Todo con medida Bueno, por ahí Ya les están hablando A las A las chicas Al parecer ya Casi estamos a punto De conocer Quien es La próxima ganadora Saludos para Jania Que está viendo Esta transmisión Por ahí Gema Está preguntando Que si todos Son originales De Coloclán Les recordamos Que para que Este evento Fuera posible Fue necesario O hubo una convocatoria Por parte del gobierno Municipal De Coloclán En donde invitaba A todas las personas A participar Y uno de los requisitos Era que fueran De aquí Del municipio De Coloclán Por ahí se reporta La familia Vikinga En apoyo A Esmeralda Saludos para Montse Pérez De parte De Jessy Muro Pérez Les voy a hacer Una panorámica Una vuelta Para que vean Que la gente Aquí en el patio Central De la presidencia No se mueve Todos siguen A la expectativa Todos esperando De conocer Quien será La próxima reina De las fiestas Patrias De Coloclán Ven por ahí Alguien conocido Mándenle saludos O etiquétalo En este video Para que después Esa persona Pueda verse De aquí De la región De que otros municipios Nos están siguiendo Ya nos dijeron Que de Momax Ya nos dijeron De aquí de Coloclán Ya nos dijeron Que de Huejúcar Pero de donde más Nos están siguiendo Nos gustaría saberlo Terminando esta transmisión Les tenemos por ahí Una nota Por ahí se registró Un accidente Nada más que no hemos podido Subirla Porque estamos en transmisión En vivo Entonces estén al pendiente Tenemos video Y toda la cosa Joana Flor Le manda saludos Eduardo Marisela Márquez Se reporta Desde Fontana California Pepa Lozano Desde Sacramento Adrián Rodríguez Nos manda saludos Desde Los Ángeles Manda saludos A Daniela Yesina Y a Rodrigo Blanco De parte de Wendy Álvarez Wizard Wendy Wendy no sé si es Wendy La persona que yo conozco Un saludo a Wendy Y a su mamá Rosy Saludazo Por ahí nos dicen Que platican del accidente Espéranos un ratito Que termine la transmisión Y subimos el video Desde Ciénaga De los Alejos Presente Saludos Ya alcanzamos a ver Desde esta perspectiva Que está saliendo El jurado calificador De la sala de cabildos Por lo que suponemos Que ya tienen Quien es la próxima Reina de las fiestas patrias Vean el jurado Ya está por dirigirse Hacia la parte de abajo De este patio De la presidencia municipal Entonces Pues ya estamos A unos minutos De saber Quien es la próxima Reina de las fiestas patrias De aquí De Coloclán Nadie se mueve De aquí del patio De la presidencia Vean ¡Nadie! 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 Este momento Ya está bajando Ya está viniendo Hacia esta parte Nuevamente Del jurado calificador Vamos a tratar De enfocarnos Vean Parte del jurado calificador Que esta noche Tuvo la gran responsabilidad De seleccionar A la próxima reina De las fiestas patrias De aquí del municipio De Colotlán Están regresando Están viniendo Entonces Creemos que ya Tenemos ya En este momento Recibimos a los miembros De nuestro jurado calificador Quienes en un momento más Nos darán a conocer El nombre de la candidata Que recibirá el título De reina de las fiestas patrias Edición 2021 Antes de conocer este título Estamos seguros Díganme Que será representado Le pedimos a nuestras candidatas Lleven a cabo La última pasarela De esta noche Que se escuchen Que se escuchen las borras Por favor Agradecemos a nuestras candidatas Que se escuchen las borras Agradecemos a nuestras candidatas ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Tuvimos una labor demasiado complicada El poder tomar una decisión Varios puntos de vista decirles que bueno, al final las siete son dignas representantes, no nada más del municipio de Colotlán sino de la belleza y de la inteligencia colotlense se evidenció que conoce la cultura la tradición, las festividades la gastronomía, el turismo la educación en nuestro municipio y eso nos llena de satisfacción y de orgullo decirles que nos tardamos por la deliberación de saber quién es la digna representante de nuestras fiestas patrias en esta edición dos mil veintidós traen una porra extraordinaria a todas y todas unas ganas de ser una digna representante de esta fiestas patrias comentarles que bueno en el puntaje tuvimos incluso los integrantes de este jurado una deliberación importante porque pues bueno la variación de los puntos en algunos estuvo apretadísimo bien 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 cerrado y de verdad créanme lo que nos costó mucho trabajo tomar esta decisión definir quién va a ser nuestra representante digna representante reina de las fiestas patrias dos mil veintidós entonces me algo también a lo que se llegó aquí de dentro de todo el jurado se comentó está aquí la puntuación no la voy a hacer externa pública pero se tomó una decisión y entre todos los que fuimos integrantes del jurado dos cuatro seis ocho integrantes se tomó la decisión y este con un pontaje de doscientos ochenta y nueve puntos nuestra nueva digna y representante de la belleza y de la inteligencia en Colotlán reina de las fiestas patrias dos mil veintidós es Norma Lorena Nuevas con una puntuación de doscientos ochenta y nueve puntos Norma Lorena Nuevas es la nueva reina de las fiestas patrias de Colotlán en este dos mil veintidós bien por último pues vamos a pedirle a nuestra nueva reina de las fiestas patrias dos mil veintidós que nos dirija un mensaje por favor bueno primero que nada quiero dar las gracias al jurado por darme esta oportunidad gracias a mi familia que en todo momento me apoyaron amigos de un momento de una forma o otra para que esto fuera posible estoy muy orgullosa de representar a Colotlán y espero tener muchas experiencias y pues más que nada dejar en alto el nombre de Colotlán gracias de verdad gracias pues ahí están las palabras de la nueva reina de las fiestas patrias muchas felicidades a todos los participantes agradecemos a todas y todos a todos por la distancia de las fiestas es así como concluimos esta bella noche agradecemos a todas y todos por su asistencia así mismo los invitamos a la coronación de nuestra reina de las fiestas patrias el próximo martes 13 de septiembre en nuestra plaza principal muchas gracias y que pasen todos muy buenas noches pues ya lo escucharon el próximo martes 13 de septiembre será la coronación de la reina de las fiestas padres de las fiestas y que pasen todos Norman Luevanos es la persona que gana, la chica que está al centro con el vestido rojo. Ella es la ganadora y es la próxima reina de las fiestas patrias. Colotlán 2022, la coronación será el próximo martes 13 de septiembre en la plaza principal de aquí de Colotlán, Jalisco. Todos invitados. La hora se las debo, pero me imagino que entre ocho y nueve de la noche, en estos días por ahí les compartimos el banner de referentes a esta información. Dos, tres, gracias.